El tema de compras estatales 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 en los que efectivamente no han aportado y que sí deberían de ser vistos por el Estado, pero además también porque en ese porcentaje, por esos extremos, la mayoría son mujeres analfabetas del área rural o de las áreas rurales marginales que no tienen ninguna posibilidad de tener otro interés. Entonces en ese momento recibí una comunicación de Forbes, atendiendo a la buena recomendación que a veces hace Bruno en el seminario, de que hay que buscar las fuentes que utilicen los privados para tener una información que no es la oficial. Entonces Forbes a mí me llamó la atención porque hacía una recomendación bastante práctica para obviamente los ricos, ricos o inversionistas. En este momento ustedes lo que tienen que hacer es invertir en oro, o sea, comprar más oro, número uno, y si no compran más oro, compren minas de oro. Y unos días después aparece la noticia dentro de la convención minera que ya ha sido esta semana, de que Golfix anuncia que va a haber por lo menos una producción de un millón de bolsas de oro equivalentes, y entonces uno se pone a pensar, entonces ese precio adicional que ya se está esperando tener, tiene que haber algún tipo de negociación para que nuestro país pueda financiar sus necesidades. porque en la virtud de que nosotros vamos a encontrar otros sectores que no nos va a ir muy bien en esos tres próximos años, bueno, no hablemos de soluciones teóricas y fantasiosas de que propiedemos las minas, que tal vez podríamos usar como la capita de negociación, pero sí creo que habría que pensar en términos de, sobre esa diferenciación de ingresos que va a haber, reformar el tema de, digamos, los impuestos a la solidaridad. ¡Gracias!